La violencia es un maltrato de otra persona hacia una persona que decirle cosas, decirle cosas como eres feo, eres un niño malo. Que uno le pega a otro niño, le jala por pelo, le hace el maltrato y uno se siente triste. Para mí la violencia es cuando uno viene de un país que a la otra gente no le gustan las personas de ese país y uno es violentado por esas personas, lo tratan mal a uno. Para mí la violencia es algo que a nosotras las mujeres, a mí, en lo personal, nos deja como un trauma psicológico, que uno como que se siente menos, como que no soy capaz yo de salir adelante sin él, porque él es el que me da el ingreso, él es el que me da todo. Para mí la violencia son actos violentos que se le dan a una persona por su razón de sexo o preferencia sexual. La violencia para mí es algo que no debería existir. ¿Qué es lo que se siente? Bueno, respetado profundo para no maltratar. Hola, mamá. Hola, mamá. O si no, dejadme solo irme para no hacerles daño. Si alguien me dice que me vayan, me voy. Que me llevan cosas bien. Que me llevan cosas bien. Que me llevan cosas bien. Que mi mamá me llevan mucho. Que todos somos seres humanos y todos somos iguales, todos somos personas, todos somos hermanos y no hay que violentarnos mal. Pues siempre yo hablo con amor, siempre busco de Dios y con Dios es amor, siempre trato de hacer las cosas bien. La primera acción para no ser violentos es tratar hacia los compañeros o las personas que estamos alrededor con paz, tratarlo con amor y cariño. Es hablar con otras personas, ser pacientes, evitar cualquier discusión o cualquier enfrentamiento con otras personas. Aconsejar a las personas y decirles que no es bueno, que violencia trae más violencia.